Este bar quiere reventar con mi vieja canción una vez más Y este trago es cómplice de mi soledad En la barra cinco chicas una mira con picardía Y en ese momento me olvido que el corazón me ardía Me habla de su soledad, me invita un cigarro para calentar Y se me ocurre introducirme en su intimidad Con un beso me confirma que más tarde perderá el control Porque va a enredarse entre mis brazos No voy a tener compasión, me desquitaré contigo Voy a borrar el camino, soy un canibal Que quiere tenerte Me desquitaré contigo Voy a borrar el camino, soy un canibal abriendo Que quiere tenerte En mis manos tengo ya la escritura de su intimidad Y mis brazos atraparon su fragilidad Con un beso me confirma que más tarde perderá el control Porque va a enredarse entre mis brazos No voy a tener compasión, me desquitaré contigo Voy a borrar el camino, soy un canibal abriendo Con un beso me confirma que más tarde perderá el control nuevamente No voy a tener compasión, me desquitaré contigo Voy a borrar el camino, soy un canibal abriendo Que quiere tenerte Soy un canibal abriendo Soy un canibal abriendo Que quiere tenerte Soy un canibal Que quiere tenerte Soy un caníbal, quiere tenerte Soy un caníbal Soy un caníbal